El viceministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Rogelio Sierra Díaz, recibió este miércoles al secretario de Estado del Ministerio de Negocios Extranjeros de la República Portuguesa, excelentísimo señor José Luis Carneiro, quien se encuentra en visita de trabajo en Cuba en el marco de las celebraciones por el centenario del establecimiento de las relaciones diplomáticas entre ambos países. Durante el cordial encuentro, ambas partes dialogaron acerca de las positivas relaciones entre ambos pueblos y reiteraron la voluntad de fortalecer los vínculos políticos diplomáticos y diversificar los intercambios económicos comerciales de cooperación y culturales. En el marco de la visita, el señor José Luis Carneiro participó del estreno mundial de la coproducción cubano-portuguesa, nuestro cónsul en La Habana, en la sala 23 y 12 de la capital.